bueno y sólo para recordarles que tenemos un sorteo activo no olviden participar les dejo el link acá abajo en la descripción son tres grandes premios si quieren enterarse sobre esta dinámica les dejo también el link del vídeo para que se enteren así que no olviden participar y mucho éxito a todos hola qué tal bonito día yo soy archislas y esto es me soy mal cuadrado esta ocasión nos llegó otro paquete es un paquete de mercado libre nos llegó por fedex de la tienda marchante mx la tienda online todo lo que necesitas este paquete trae 20 piezas de un producto que ya van a ver no sé si ya se los puse en la miniatura es una alcancía que voy a comercializar si ustedes están interesados me pueden dejar acá abajo en los comentarios por si quieren una va a estar muy económica unos 30 y tantos pesos mexicanos pienso darla 40 pesos y para que la vean para que la conozcan cualquier cosa me lo cualquier duda me la dejan acá abajo en los comentarios y yo con gusto se los pongo les contestó como saben este paquete es muy grande pero son 20 piezas de un mismo producto cuatro distintos colores es una alcancía como de cochinito vamos a abrirlo lo pedí el 23 de octubre y me llegó el 25 fue enviado el 24 entonces vemos son alcancías de estas de puerquito vamos a ver una esta es una amarilla aquí está el puerquito aquí le entra una hucha le dicen en españa y tú con la naricita tú lo abres y le sacas el dinero ahí está había de vaca también pero decidí primero probar con estas pedí únicamente 20 piezas fue alrededor de 580 pesos mexicanos ahorita ya nada más si lo esté entonces pues me parecieron bonitas y a lo mejor regalo algunas si quieren por ejemplo en el sorteo que se viene que ya voy a que ya subí bueno yo creo que ya lo subí o si no después de este ya lo que lo subiré a lo mejor regalo uno de estos si ustedes si les gustan si les llama la atención entonces vamos a sacar todos los puerquitos y los voy poniendo acá abajo como les mencioné son cuatro colores este es el amarillo acá puedo ver rosa que sería como el tradicional aquí está son pequeñitos en la nariz hacia abajo y le mueven así está rosa también pedí de color azul aquí está el puerquito azul están muy bonitas quizá me quedo con una y son pues económicas y es una bonita decoración un bonito regalo y creo que era verde el otro ahorita lo voy a buscar rosa azul amarillo al parecer nada más vienen estos tres colores sí al parecer sí aquí está un verde aquí está el puerquito verde pensé que no me iba a gustar el verde pero no se ve mal está coqueto entonces tú ya sabes le quitas la nariz y lo cierres estos son los cuatro colores son en total 20 piezas o sea fueron cinco packs de estos los voy a comercializar si están interesados me lo dejan acá abajo en los comentarios si quieren que les regalen uno en el sorteo también se los puedo regalar y pues ahorita saco todos los puerquitos ya para finalizar este vídeo y pues eso es todo lo que viene en el paquete 20 puerquitos 5 azules 5 amarillos 5 rosas 5 verdes entonces ya saben si están interesados me lo dejan acá abajo en los comentarios y pues eso sería todo por este vídeo tan breve pero pues estoy contento con este producto económico y muy bonito yo soy Archislas esto es mainstream al cuadrado confía en el mercado libre muchachos bye y y 17 y y y y y Gracias.